Cuasar TV, las noticias en breve. Con la construcción del distribuidor Vial de la Salida a Quiroga, la SCT en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines derribarán 311 árboles y reubicarán 460. Por segunda ocasión el Archivo Histórico de Morelia realiza un curso infantil de verano dedicado a los pequeños interesados en la literatura y la ecología. En Michoacán los casos de dengue no han rebasado los 600 casos, aseguró el Secretario de Salud en el Estado Armando Luna Escalante. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la de Turismo, entregarán 50.000 guía de turistas en avenidas y calles de la capital michoacana, así como en bares y centros nocturnos como parte del programa preventivo Toma el control de tu vida, diviértete seguro. Erick López Barriga, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, inauguró en el municipio de Nocupétaro la primera y segunda etapa del circuito bicentenario, con un costo superior a los 6 millones de pesos. En busca de prevenir y atender la violencia de género, la Secretaría de la Mujer realiza talleres de masculinidad dirigidos a hombres, mediante el cual los varones conocen los tipos de violencia y les hace saber que esta práctica es un delito. El meteorológico pronostica para hoy en Morelia, lluvia fuerte por la tarde, la temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 26 como máxima. Un día como hoy, 26 de julio de 1964, nace la actriz estadounidense Sandra Bullock. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido varios premios y nominaciones por sus logros interpretativos, entre los que destaca un Oscar a la Mejor Actriz, Un Globo de Oro, entre otros. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.